Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a mostrarles un poco sobre la fertilización manual en caña de azúcar. Estamos realizando la segunda fertilización y última para el ciclo de la zafra 23-24 en la cual vamos a mostrar a continuación la práctica como la realizamos en los cultivos de caña. En este caso una plantilla que tenemos de siembra de mayo, estamos al mes de octubre, es aproximadamente cinco meses de edad, entonces a continuación lo vamos a mostrar y por favor sigan viendo el vídeo y entérense un poco de cómo se hace la actividad. Esta es la mezcla de fertilizante que estamos ocupando para la segunda fertilización. Es una mezcla a base de nitrógeno, su mayor concentración es dada por por nitrógeno y posteriormente por potasio. Esta no contiene fósforo, puesto que el fósforo ya lo pusimos en la primera fertilización y esta sí trae un complemento de elementos menores, los cuales se desglosan como el color blanco o un poquito así como verdecito es el nitrógeno. También trae azufre, perdón. Los rojos son el potasio y los que se miran como color café son elementos menores compuestos que vienen disueltos en la mezcla y el azufre. Aquí viene también como forma de sulfato en el mismo producto, ¿verdad? El estado actual del cañal plantilla en donde estamos haciendo la segunda fertilización de forma manual. La mayoría de las actividades estamos tratando de cambiarlas, hacerlas de una manera mecanizada por la falta de la mano de obra que adolecemos ahora en día, pero en este caso es bien difícil poder hacer una segunda fertilización mecanizada. Únicamente se podría hacer quizá con un dron que pueda hacernos esa actividad ahora con la tecnología, pero de lo contrario, dado la altura del cañal, tenemos ya dos metros de cultivo y lo más eficiente es hacerlo de forma manual, ¿verdad? Con jornaleros como se ha hecho empíricamente durante toda la vida. Aquí viene el compañero aplicando el fertilizante. Y como pueden ver ahí están las partículas del fertilizante ya aplicadas que tratamos de ponerle lo más cerca posible de la base de la macoya para que pueda absorber los nutrientes a través de las raíces, ¿verdad? Estas raíces o melones o secundarias como las conocemos y que puedan estas aprovechar los nutrientes esenciales, en este caso de esta fórmula que es nitrogenada, más potasio y elementos menores, ¿verdad? Entonces este es el estado actual del cañal. Podemos ver que algunas tienen como esta coloración en las hojas, pero es un aspecto muy característico de la variedad mexicana que lo hemos visto durante muchos años y realmente no le genera ningún impacto en la baja de la productividad. Estas partes que están más pequeñas son unas resiembra que se hicieron por una mala germinación que en su momento cuando se sembró de forma total, digamos, hubieron unas áreas que quedaron perdidas o mal germinadas en las cuales se hizo una resiembra. Por eso es por eso que se ven estas partes como más pequeñas, ¿verdad? Todo esto son como áreas de resiembra y lo que ya está grande es lo que se sembró de forma correcta, digamos, así. Estas son también áreas de resiembra. La dosis que normalmente se aplica para la fertilización son 3 quintales por manzana o 4.5 quintales por hectárea. Esa es la dosis que se pone normalmente. Algo que me gusta de la agricultura y el campo cañero, digamos así, es que se aprovecha todo el espacio en las áreas, digamos, no cultivables con caña. Por ejemplo, acá estamos en esta propiedad en donde tenemos unas cuantas manzanas de caña y, pues, en las rondas o en las áreas donde hay piedra y no se puede cultivar caña, pues, se aprovecha de alguna u otra manera la gente campesina a sembrar su cultivo de maíz y su frijol. Que en este caso, como lo ven, está chulada, está chulada la milpita y el frijolito, ¿verdad? Ahí está, está bonito y ya casi va a estar de punto ya la dobla, perdón, la tapizca y también el frijol ya empieza a florear. Así es de que hay diversidad de cultivos también. Bueno, en este caso también aquí tenemos mango, tenemos unos roples de mango, tenemos unos de marañón, por allá tenemos unos palos de aguacate también, entonces, hay que diversificar. Ok, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya servido para aprender un poco de cómo hacer la fertilización manual o cómo se hace, más bien, aquí en El Salvador, para que puedan más o menos apreciar cómo la gente hace las actividades con sus propias manos, ¿verdad? Sin necesidad de usar máquinas. Entonces, eso sería todo y bueno, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.